Hey, ¿quieres saber cuándo va a ser la temporada final de Shingeki? Yo también La cadena televisiva NHK en la cual se lleva transmitiendo Shingeki no Kyojin desde la tercera temporada ha anunciado el día de hoy que el día 12 de octubre era la fecha que estaba originalmente planeado para comenzar a emitirse la temporada final de Shingeki pero por lo que pasó de la contingencia y tal se ha anunciado que en vez de eso el día 12 de octubre comenzará una serie de programas especiales hablando de anime en general pero el día 12 de octubre que estaba programado para Shingeki habrá un programa específicamente enfocado en Shingeki no Kyojin por lo tanto aparentemente en caso de no tener la fecha estos días el día 12 de octubre, o sea en un mes más, o sea como hoy un mes más un mes más estaríamos conociendo todos los detalles acerca de esta nueva temporada final de Shingeki no Kyojin esto significa que Shingeki no Kyojin ya no va a salir en su fecha original como lo habían planificado originalmente y nos habían anunciado era que iba a salir para octubre del 2020 entonces ya no va a salir en octubre del 2020 van a poner este programa donde aparentemente el día 12 de octubre nos van a decir la fecha real aparentemente la fecha tanto del inicio del anime como el final del manga estarían buscando estar en tiempos similares ya que se busca que Shingeki no Kyojin sea una de esas historias que terminan a la par de momento no se ha anunciado mucho acerca ni del final específico del manga ni de la emisión del anime pero lo que sí ya tenemos confirmado es que ya habrá esto y en enero del 2021 se ha anunciado la publicación del volumen 33 por lo tanto aparentemente Attack on Titan en el peor escenario estaría comenzando a emitirse a inicios del 2021 para aquellos que pregunten como van a ser para meter tantas cosas en esta temporada final bien aparentemente a pesar de que no han confirmado lo más seguro es que solo adaptan el arco de Marley que son otros 12 episodios esto constituiría una primera parte de hecho creo que parece lo más probable con todo lo que pasó en la contingencia y tal que únicamente se emitan esos 12 episodios de Marley la verdad es que estaba muy cantado desde antes de hecho el hecho de que haya dejado Wit Studio y haya cambiado y todo esto con Mapa se debió a que no querían atrasar más la fecha pero de todas maneras terminó atrasándose lo que nos dice de alguna manera que el hecho de que se haya organizado todo de esta manera para que Attack on Titan salga en 2020 y no hasta 2021 sería para empatarlo con los tiempos del final del manga hasta el próximo año aquellos que estén siguiendo el manga y ya sin ponernos muy detallosos saben que el manga aún le queda un poco más para finalizar esto quiere decir que quedan unos 11 capítulos de manga lo que equivaldría más o menos a un año más esto significaría que Shingeki no Kyoin estaría finalizando para dentro de un año en 2021 más o menos por estas fechas o a inicio del 2022 según los tiempos del mangaka la verdad es que el final está dejando muchas muchas emociones y se está sintiendo muy bien pero aún necesita varios capítulos para desarrollarlo la verdad yo sí veo que mínimo unos 11 o 12 pero bueno Hajime y Sayama y el final han estado en un punto aparte el anime aparentemente estaría buscando terminar en tiempos empatados pero para ello hay que comenzar desde este año así que tendríamos esta parte de Marley en 2020 y el resto lo que faltaría todos los episodios que conformarían esta última recta final de Attack on Titan en anime se emitenían en 2021 aproximadamente personalmente yo creo que sería interesante ver cómo va a ser la parte 2 de la temporada final yo creo que la parte 1 va a ser el arco de Marley tal cual pero después del arco de Marley ustedes ya saben en qué momento comenzaría a cambiar un poquito la adaptación yo la verdad sí creo que esta última recta donde van a abarcar esta parte de los voluntarios hasta donde estamos actualmente en el manga con el rumbling yo creo que sí va a ocupar bastante van a ser unos 25 episodios o más o menos más de 12 mi porra como le dice en España serían 10 episodios de Marley y unos 15 más o menos de lo que queda como una especie de temporada de 25 episodios pero dividida en 2 10 y 15 yo creo que sería una manera aproximada en la cual van a ser esta temporada final y en esos 15 episodios van a agarrar y mezclar toda la historia para comprenderla y que realmente se pueda desarrollar en esos 15 episodios de anime que aparentemente sí podrían ser bien utilizados y bueno para despedir este video estos somos nosotros el día 12 de octubre esperando que nos va a decir mapa acerca de la fecha de Attack on Titan o que vamos a ver acerca de la fecha de estreno de The Final Season bueno quedamos al pendiente activa la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto con más información gracias por ver completo este video de verdad lo aprecio mucho